La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 22 de agosto del 2019 jueves de la vigésima semana del tiempo ordinario salterio cuarto memoria de santa maría reina hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el pan de cada día darnos lo hoy señor a manos llenas convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas horas de tedio largas sin la presencia buena de tus manos hay las horas amargas nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos santifica el momento de este ruido tenaz de esta fatiga busquemos el aliento de tu presencia amiga que acreciente el esfuerzo y nos bendiga amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros antífona del salmo 122 a ti levanto mis ojos a ti que habitas en el cielo como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores así están nuestros ojos en el señor dios nuestro esperando su misericordia misericordia señor misericordia que estamos saciados de desprecios nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos del desprecio de los orgullosos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tú que habitas en el cielo ten misericordia de nosotros nuestro auxilio es el nombre del señor antífona del salmo 123 si el señor no hubiera estado de nuestra parte que lo diga israel si el señor no hubiera estado de nuestra parte cuando nos asaltaban los hombres nos habrían tragado vivos tanto ardía su ira contra nosotros nos habrían arrollado las aguas llegándonos el torrente hasta el cuello nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes bendito el señor que no nos entregó como presa a sus dientes hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del cazador la trampa se rompió y escapamos nuestro auxilio es el nombre del señor que hizo el cielo y la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nuestro auxilio es el nombre del señor el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre antífona del salmo 124 los que confían en el señor son como el monte Sion no tiembla está asentado para siempre Jerusalén está rodeada de montañas y el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre no pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos no sea que los justos extiendan su mano a la maldad señor concede bienes a los buenos a los sinceros de corazón y a los que se desvían por sendas tortuosas que los rechace el señor con los malhechores paz a Israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor rodea a su pueblo ahora y por siempre lectura breve del libro de la sabiduría capítulo primero amad la justicia los que juzgáis la tierra pensad rectamente del señor y con sencillez de corazón buscadlo porque se deja hallar de los que no le tientan se manifiesta a los que no desconfían de él confía en el señor y haz el bien habita tu tierra y practica la lealtad oración dios todopoderoso y eterno ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas haz pues brillar sobre nosotros la claridad de tu luz para que guardando tus preceptos caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios amén